Y ahora vamos con música, o regresamos con música. El periodista Fernando Ayón acaba de regresar de la ciudad de San Remo, en Italia. Efectivamente, allá consiguió el primer lugar del concurso internacional de música Imperio Ruso, nada menos. Vamos a ver. Hola, soy Fernando Ayón y he ganado el primer lugar en el concurso internacional de música clásica Imperio Ruso, llevado a cabo en San Remo, en Italia, en este año 2019. ¿Cuál fue tu carrera de la escuela superior de música? Me formé en la escuela superior de música, entré a los 7 años, bajo la tutela de la maestra Natasha Tarasova, maestra rusa, muy amiga de mi actual maestra, que es Irina Shishkina. En casa, mis papás consideraban muy importante una formación artística, una formación, sí, artística, pero comprometida. Tal vez no de hobby, entonces a todos nos infundieron estudiar música. Estudiar música. Así que, curiosamente, sí se convirtió en una vocación para mí y para mis hermanos. Entonces, tengo tres hermanos mayores. Los tres se dedicaron a la música hasta cierto nivel. Aproximadamente a los 20 que retomé la licenciatura, fue el momento en el que me planté de manera comprometida el seguir en la música y el hacerlo como se debe. Un día, hace poco más de tres meses, mi maestra Irina Shishkina me comentó, hay un concurso, es en Italia, es en la ciudad de San Remo, en una ciudad de gran tradición musical y de cultura artística, en fin. Entonces, pues yo dije, ok, es una opción, pero no lo tenía muy claro. Total que la aventura llegó a inquietarme, llegó a inquietarme de una manera muy persistente. Entonces dije, bueno, voy, de la manera que sea voy. Entonces fue gracias a ella y gracias a que los organizadores del concurso tienen un vínculo con mi maestra debido a que son del Conservatorio de Moscú. Las siguientes pautas para participar en el concurso era preparar una sonata, un estudio para piano, una pieza virtuosa y una pieza de Tchaikovsky. De hecho, uno de los ejes del concurso era precisamente el trabajo de Tchaikovsky. Estuve diez días en la ciudad de San Remo y mi experiencia con los que participaron fue muy satisfactoria. Definitivamente fue un intercambio contextual y cultural rico, diverso. Puedo remarcar que el nivel educacional, al menos que yo noté de algunos miembros del Conservatorio de Moscú, no solo es riguroso, sino que también bastante elevado. Seguir concursando, seguir abriendo brecha, seguir dando conciertos, trabajar en un proyecto de imagen, trabajar en un proyecto de imagen, trabajar en un proyecto de marca y hacer conciencia, hacer conciencia al menos en lo que a mí compete desde este espacio, desde el espacio de la música, desde el espacio del piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!